Estimado espectador, este video está basado principalmente en experiencias, opiniones y creencias personales. En ningún momento se afirma que lo que aquí se va a decir es la verdad absoluta y definitiva y que todo el mundo debería pensar igual, ni mucho menos. Me interesé por el mundo de la tecnología desde que era muy niño y aprendí primero a utilizar una PC que a dividir, quizá por eso lo primero lo hago muy bien y lo segundo muy mal. La cuestión es que hasta hace unos meses toda mi vida había usado Windows, desde el XP hasta el 11, pero siempre hubo cosas que no me gustaban para nada y de esas cosas les vengo a hablar el día de hoy. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Windows es exitoso. Negar eso es como intentar tapar el sol con un dedo. Nos guste o no, Windows es el sistema operativo que más cuota de mercado tiene. Esto significa que 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Es digo, que 8 de cada 10 PCs usan Windows, si acaso no son más. ¿Pero entonces esto automáticamente significa que es el mejor sistema operativo? No, la verdad es que no. Que algo o cualquier cosa tenga fama no significa que sea lo mejor. De hecho, muchas veces suele suceder exactamente al revés, lo más popular es lo peor. Pero bueno, de eso hablamos luego. El punto es que mucha gente, de hecho la gran mayoría, piensa que Windows es un excelente sistema operativo por el simple y sencillo hecho de que no conoce o ha probado otro. Así de simple. ¿Pero es que acaso qué hay más allá de Windows? Bueno, para poder entender esto hay que comenzar por lo más básico. La mayoría de gente ni siquiera sabe lo que es un sistema operativo, no sabe el significado de esa palabra. Y es perfectamente normal y comprensible, pues no necesitan saberlo en su día a día. Pero entonces, como dice un famoso dicho que dice mucho por aquí, el que no sabe es como el que no ve. Obviamente si uno no tiene claro ni siquiera qué es un sistema operativo o cuántos existen y para qué existen, es muy fácil pensar que el más popular, el que usas a diario, es el mejor, ¿no? Pues por algo lo usas. Pero llevemos ese ejemplo a otro caso también en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor aplicación de mensajería? ¿Es WhatsApp? Eso diría todo el mundo, pues esa es la que todo el mundo usa, la que todo el mundo conoce. Pero nada más lejos de la realidad. WhatsApp no es ni de cerca la mejor aplicación de mensajería instantánea o de chats. De hecho, si uno se pone a analizar, se dará cuenta que es una de las peores. Funciones limitadas, control de un monopolio, frecuentes cuestionamientos a qué tanto respetan en realidad la privacidad y la seguridad de sus usuarios, constante copia de las nuevas funciones que sacan otras aplicaciones menos usadas, como por ejemplo Telegram. Y así podríamos seguir todo el día y toda la noche. Pero este video no es sobre WhatsApp. Sin embargo, espera. Todo lo que acabo de decir se ajusta perfectamente también al caso de Windows. Monopolio, privacidad y seguridad cuestionables. Y bueno, todo lo que dije. Incluso en muchas ocasiones Windows se ha copiado cosas de otros sistemas. ¿Pero ya? ¿Solo por eso es un mal sistema? No, tranquilo, tranquilo. Apenas estamos empezando. Olvidémonos de que Microsoft ha sido investigado en múltiples ocasiones, incluso en su país natal, Estados Unidos, por tácticas de control de mercado y monopolio. Es decir, no dejar crecer a los demás. No permitir que haya una competencia. Olvidémonos de los cientos de escándalos por privacidad, supuesta venta de datos personales, seguridad, virus y demás. Y hasta olvidémonos de lo inestable que es el sistema operativo. Olvidémonos de todo eso. Hagámonos de cuenta que nunca sucedió. Aún así, Windows sigue sin salvarse y a continuación les voy a explicar por qué. Primero, muy importante, la optimización. Windows es un sistema operativo que simple y sencillamente no está bien optimizado. Es decir, en comparación a otros sistemas operativos necesitas muchos más recursos, lo que significa obviamente un PC más costoso. Y esto no me lo acabo de inventar, yo lo saqué de la fuente de los deseos. Pero cualquiera que haya usado un PC Windows de gama baja me dará la razón en este punto. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues en el mundo de la tecnología es normal que conforme la industria va avanzando, cada vez los dispositivos tengan más y más funciones que lógicamente requieren potencia. Por eso, un PC de hace 25 años hoy en día no va bien. Y es que claro, vamos a ver cómo eran los programas y los sistemas operativos en esa época, ¿no? De hecho, este envejecimiento es muchísimo más lento en el mundo de las PCs que en el mundo de los celulares, por ejemplo. Un teléfono de gama alta en 4 o 5 años estará obsoleto, mientras que un PC de gama alta sencillamente dura muchísimo más. Sin embargo, con la salida de Windows 11, por ejemplo, muchos equipos quedaron obsoletos de la nada. Se decidió que simplemente no eran aptos para correr el nuevo sistema operativo, porque sí. A pesar de que muchos de estos equipos seguían teniendo la capacidad para hacerlo sin ningún problema. Por eso muchas personas no recomiendan actualizar Windows, de ese tema voy a hablar luego en otro video. La cuestión es que cada vez este sistema operativo se hace más y más pesado, y no precisamente para hacerlo más práctico o usable, como pasa por lo menos en el caso de Android, por ejemplo. No, se hace más pesado porque deciden agregarle funciones que nadie pidió, que nadie necesita, como por ejemplo Cortana o esta barra, que al final lo único que hacen es elevar el uso de procesador, de memoria RAM y de disco duro por los cielos. De hecho, si tu PC no tiene un disco de estado sólido, te va a ir mal con Windows 10, con 11 ya ni te cuento. Pero fíjense que ya hay bastantes pruebas de por qué Windows es un mal sistema operativo y eso que sólo hemos hablado del rendimiento. ¿Qué tal si hablamos de lo vulnerable que es este sistema operativo ante los ataques informáticos, o de la cantidad de código super antiguo que siguen conservando las nuevas versiones? Es decir, miren que actual se ve esta app, ¿no? Wow, increíble. Hoy en día todo el mundo marca por acceso telefónico. Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo por ahora. Si quieren que les siga contando razones por las que no me gusta Windows, o por el contrario quieren una serie de lo que me gusta de Windows, déjenme saber su opinión en los comentarios. Yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias!